Pues ya nos advierte que en el presente año los delitos de robo con violencia y homicidio doloso se han incrementado en la Ciudad de México. Lo dice el titular de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, Edmundo Garrido Osorio. ¿Y qué nos ganamos con una declaración así, en vez de ponerse a trabajar, que no esté haciendo cuentas? Lo único que ganan es que cada vez salgamos con más miedo a la calle. Pero esto declara incompetencia. Y si no puede, pues que renuncie como se exigió en una reunión pública aquí. En Ciudad Juárez detuvieron al que atacó a tres hermanitas. Este es uno de los crímenes también más. Con un aumento de salvajismo, sin nombre, no es un ser humano, pareciera haber sido efectuado por una fiera. Elementos de la policía lograron la detención de un agresor sexual de dos menores de edad y la muerte por asfixia de la hermana menor del mismo grupo, Naomi. Estaba tratando de cometer otro abuso sexual en contra de una mujer encargada de una tienda de abarrotes allá en Ciudad Juárez. La mujer empezó a gritar de manera que, al pedir auxilio a gritos, una unidad policíaca que patrullaba el sector intervino. Y sí, ya la mujer estaba desnuda con una severa crisis. El detenido la despojó de su ropa y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por violación en grado de tentativa. Pero después, al someterlo a interrogatorio, se dieron cuenta de que este individuo con tatuajes se le identificó como Elías A. H. Elías A. H. de 40 años de edad, que era buscado por la Fiscalía como responsable del homicidio de Naomi Torres de 12 años y la violación en perjuicio de Nasum Natacha de 10 y París Alexa de 11 años de edad. Estas bestias humanas sí merecieran el peor de los castigos. Desgraciadamente, el único que existe aquí como máxima condena sea cadena de por vida. Y eso, si los delitos se los suman, porque si no, lo más que va a pasar en la cárcel son 40 años. Pues, tal vez el único castigo a que se expone de inmediato es al tratamiento, digamos, entre comillas, que se les da a este tipo de delincuentes en prisión. Pero hay personas que no tienen sentido común. Él pretende huir, lo alcanzan, porque hace una buena carrera para huir. Por fin lo detienen los policías y lo llevan prácticamente arrastrando, porque obviamente él no iba por su propio pie. Y una reportera que había llegado, dice, ¿qué lo golpearon? No, señorita, lo vamos a llevar con todo cariño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues, tal vez se aprovechó para ahora denunciar que sufrió maltrato en su aprehensión por parte de la autoridad. Y es que además el tipo se iba quejando, iba así casi llorando, quimiendo, no sé cómo se le podría decir, por los ruidos que estaba lanzando mientras lo llevaban dos policías. Entonces, ¿para qué hacer lástima o qué? Ese tipo de individuos en su cobardía exageran en cuanto al trato que reciben, cualquiera que sea este. Si hubiera un botón para desaparecerlos, yo lo apretaba. Pero, qué tristeza también un poco la visión que le damos, ¡ay! Que lo castiguen. El que lo metan a la cárcel y que ahí le den lo que le hagan, no es un castigo, ¿eh? Es una venganza y ojalá no pidiéramos eso. Y nadie se pregunta, ¿y de dónde nació esta bestia? ¿Y por qué esa bestia está entre nosotros? Porque no es el único. Debe de haber más. Quizás exista una raíz de haber sido víctima de violación, de tortura o de un maltrato exagerado en su niñez, si es que es provocada por una situación y no por un desequilibrio mental, que es otra de las razones. Sí, el 90% de este tipo de psicópatas se desencadena con una violación en su infancia. Y además, como de niños fueron inermes, su única forma de defenderse en su etapa infantil es precisamente gritando y simulando un gran dolor. Esto se llama histrionismo. Y es por eso que los agarran y, ¡ay! me están pegando, etcétera, etcétera. Una de las características... Y es un llamado a que la gente que los vea, los defienda. Este pobre, claro. Y dice, este pobre se lo están llevando. Justamente. Y resulta ser un criminal bestial, ¿no? Sí. Raúl Suárez Cruz, de 32 años, en Ecatepec. Debería existir una ley como la del talón para dar muerte al asesino, mutilar las manos del que roba y castrar al violador. Pues sí, en cierto tiempo fue lo más práctico, lo más efectivo y a lo que se recurrió. Pero después ya vinieron los sentimientos humanos y nació un organismo tratando de disminuir el pagar una criminalidad con otra muchas veces peor. Nada más que eso no era exactamente la ley del talón. La ley del talón es castigar al criminal con el mismo daño que él causó. Y esto cayó en crisis una vez que una persona se resbaló y le cayó a otra encima. Entonces, el que le cayeron encima, pues quedó muy mal de su función locomotriz. Entonces, el pueblo condenó al que le había caído encima a que el otro se subiera, se aventara y le cayera a su vez encima. Y entonces, pues ahí ya se sustentó mucho la ley del talón. No, obedece a Murabi. Sí, ojo por ojo, diente por diente. Sí. Sociedad en que todos eran tuertos. Y chimuelos. Pero además hay algo que muchas personas no entienden. La castración no implica que dejen de ser violadores. El impulso sexual no se ubica en los genitales. Es el proceso, el estímulo sexual está a nivel de cerebro. Por eso hay castración química. Es así. Pero tampoco es un remedio. No, ese código, pues, no estaría mal. Pero sobre todo cuando la acción de la criminalidad sea que ahoga, como actualmente sucede en nuestro país. Sí, sí, ahí es donde se tienen que tomar medidas muy drásticas. Radicales. Dentro de la ley, pero... Sí. Cambiar la legislación. Porque es tan benigno ahora el trato, si se da de acuerdo con las leyes y con los abogados y el dinero que se mueve en su defensa. Que por eso vemos la impunidad reina sobre la justicia. Sí. Sí.